Estaba pensando que cada uno de nosotros, cada uno de las personas, yo creo que a través del tiempo que va pasando, tiene recuerdos y tiene cosas buenas y cosas malas. Cosas buenas para el árbitro que pita a favor del equipo y cosas malas cuando pita en contra. Pero ahorita estaba platicando con los árbitros, hasta los del Mundial se equivocan y que ganan muy buenos euros. Y esos jóvenes que están aquí arriesgando, pues toma razón. Bueno, pero yo creo que mientras no marquen un penal por un clavado como el que ha habido en el Mundial, todo está bien. ¿Y el de Brasil y el de Alemania y todos? Por ahí decía, yo soy médico y ayer estaba viendo a una señora y decía al esposo que por qué son tan tramposos los futbolistas, los delanteros, por qué se tiran clavados y se le marcan penales. Y sobre todo ese Robben. Yo no, aquí están todos los delanteros, todos. No hay uno que no se quiera tirar un clavado y se le marcan penales. Pero eso nos queda para estar después meditando y viendo en qué se equivoqué mi equipo, en qué me equivoqué yo. Si hubiera hecho este cambio, como les digo, en México somos 120 millones de entrenadores y todos opinamos de qué manera hubiera ganado México. Pero yo creo que hay algo que ha cambiado la vida de cada uno o puede cambiar la vida de cada uno en buenos momentos. El Señor Jesús cuando fue crucificado y pasó el tercer día, dice la Biblia que Él resucitó. Él resucitó para confirmar que el hombre no se queda en la tumba, que después de esta vida existe algo más. La Biblia nos dice y nos menciona, dice tomamos y bebamos que mañana moriremos. Y al fin y al cabo pues esto se acaba y ahí termina. Pero cuando el Señor Jesucristo resucitó, nos mostró que no es así, que la vida continúa después de que uno va a la tumba. Y dice ahí en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 24, el último capítulo del libro de Lucas, dice, iban dos de sus discípulos y aconteció que entre tantos que ellos iban, se acercó Jesús y les preguntó, ¿qué pláticas son estas que tienen ustedes? ¿Y por qué están tristes? Y le respondió uno y le dijo, tú siendo extranjero, eres el único en Jerusalén que no sabes las cosas que en ella han acontecido en estos días. Y él le dijo, ¿qué cosas? Y ellos dijeron, de Jesús Nazareno, el cual fue varón, profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo. Y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros príncipes a condenación de muerte y le crucificaron. Mas nosotros esperábamos y creíamos que él era el que había de redimir a Israel. Y ahora es el tercer día que ha acontecido. Aunque también algunas de las mujeres que están entre nosotros dicen que fueron al sepulcro y no le hallaron. Entonces vivieron y nos dijeron a nosotros. Y algunos de los que estaban con nosotros también fueron al sepulcro y exactamente estaba como dijeron las mujeres. No había nada. Entonces Jesús les dijo, oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria. Y comenzando desde Moisés y todos los profetas declaraban en todas las escrituras lo que decían y el mundo ha reconocido un suceso, aunque hay muchos escépticos y hay muchos que no creen, pero el mundo ha sido dividido antes y después de Cristo. Antes y después de Cristo porque él vino a cambiar la historia. La historia es un antes y un después. Es una vida antes y una vida después. Cuando se escribían libros anteriormente decían en el año tercero, en el mes segundo del rey humano de Tal. Ahorita estaríamos aquí en el año cuarto del presidente Obama, en el mes sexto. Aquí estaríamos ahorita contando el tiempo. Pero el tiempo ya no se cuenta así. Ahora el tiempo fue incluso cambiado por el Señor. Él cambió antes y después. Y ahorita estamos en el año 2014 después de Cristo. Y ese Cristo que vino y que preguntó, ¿qué plásticas son estas? ¿Cuál es tu plástica en este día? ¿Qué es tu plástica en este día? ¿Será que Jesús vino a tu corazón, te cambió? ¿Eres un joven nuevo? Porque fue necesario que Cristo fuera a la cruz y se entregara para salvar tu vida, para darte vida eterna y para que estés con Él en la gloria. Ese fue el propósito de Cristo en el tiempo que estuvo aquí en la tierra. Y aquí como les decía, fue necesario, sí fue necesario. Fue necesario que Él viniera, siendo Dios, se hizo hombre, dice que habitó aquí entre nosotros. Pero un día tuvo que ir a una cruz para pagar por tus pecados y por mis pecados. Porque Él no quiere, dice la Biblia, que ninguno perezca, sino que todos se arrepientan y vayan al cielo. Cuando yo platico con alguien, le digo, ¿a dónde vas a ir cuando tú mueras? A donde Dios quiera. A donde Dios me vaya a llevar. No, hasta donde tú quieras. Dios quiere que vayas al cielo. Y si quieres ir a donde Dios quiere, entonces tienes que recibir a Cristo en tu corazón para Salvador de tu alma. En esta mañana fue necesario, pues, que el Señor Jesucristo viniera. Que se entregara, que fuera crucificado. Pero también resucitó para decirte que hay vida después de esta vida. No todo termina en la tumba. Ahí es el comienzo de la vida eterna. Aquí vamos de pasada. ¿Cuántos años? Algunos 80, algunos 90, otros 50. Pero la vida aquí termina. ¿En dónde vas a pasar la eternidad? ¿Cuál será tu plática en la eternidad? Con el Señor Jesucristo, separado de él. Esa es la meditación en esta mañana. Piensa y medita dónde vas a estar por la eternidad. Vamos a ponernos de pie y vamos a orar. Señor, te queremos agradecer. Porque viniste, te hiciste hombre. Fuiste a una cruz para cargar por nuestros pecados. Señor, te agradecemos por todo lo que tú has hecho. Gracias por darnos salvación. Señor, sigue tú obrando en cada uno de estos jóvenes. Sigue tú obrando con tu palabra. Y con tu nombre siga siendo glorificado. En el nombre de tu amado, Hijo de Cristo, lo pedimos. Amén. Gracias, chavos. Gracias. 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 Gracias.